Una convocatoria de la Corte, trabajo de la Beigua, para, a petición de la empresa, ver una pretensión que ésta tiene, levantarle el suero a los trabajadores, quitarle el suero a la directiva sindical, con un solo objetivo, despedir la directiva completa, cancelar la directiva completa del sindicato, porque el propósito de esa empresa es destruir la organización sindical de los trabajadores para dejarlo sin dirección. Varios compañeros retornaron a su trabajo y no lo dejaron entrar, producto de ningún tipo de información, y cuando se acercaron allá a la puerta le dijeron que su código no aparece para trabajar, para que el pueblo vea, el pueblo dominicano vea a la represaria de esta empresa, Colmidón, que se ha desatado, no solamente por eso, sino a través de diferentes denuncias que nosotros hemos hecho. Rubén Orlando García, secretario general del sindicato de trabajadores de la mina Cerro Maimón, sin trasero. Rubén Orlando García, secretario general del sindicato de gesto de la diversión Jeff